Gracias. 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 Así que, bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción a los ponentes, os dejo ya en sus manos y damos inicio a la sesión. Así que, Cristóbal Ángel, cuando queráis, adelante. Gracias. Pues, hola a todos y bienvenidos a esta sesión de formación para los frentes universitarios. Muchas gracias a todos por asistir y gracias a él, a ti también, por la presentación que nos haces. Gracias. Y, bueno, vamos a arrancar sin más con los contenidos de hoy. Va a ser una sesión ligera e introductoria sobre la metodología de aprendizaje que vamos a ver hoy, que es Split Classroom. Y, bueno, todos podréis conectar algo a vuestra clase y aplicarlo ya mañana mismo. Es muy importante tener en cuenta que no van a ser opiniones académicas sobre la metodología, las que vamos a exponer Ángel o yo, sino que se van a basar en nuestra experiencia. De hecho, tanto Ángel como yo hemos sido parte de equipos de gestión del cambio y estamos en permanente contacto con muchos docentes y con muchos profesionales que utilizan esta metodología o, mejor dicho, que están evolucionando en su modelo pedagógico para utilizar esta y otra metodología. Y, bueno, sirve esta sesión como un resumen de lo que hemos aprendido nosotros gracias a este trabajo de campo que hemos hecho. Y este trabajo de campo lo hemos resumido en los siguientes contenidos que veis. Primero, ¿qué es Split Classroom? Segundo, ¿por qué utilizar Split Classroom? Tercero, ¿cómo llevar a la práctica Split Classroom? Cuarto, herramientas para desarrollarlo. Y, por último, el quinto va a ser ruegos y preguntas. Vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer es empezar buscando en los orígenes y definiendo qué es esta metodología que hoy nos ocupa. Y, hablando de los orígenes, pues hay que remontarse al año 2007 y, como otros tantos avances, pues fue casi una casualidad. En el Instituto Bundan Park en Rolado, Estados Unidos, los docentes Jonathan Beckman y Aaron Sams, que son los que podéis ver en la fotografía, pues quisieron ayudar a varios de sus alumnos que no podían asistir a sus clases. Para tal fin, por lo que empezaron a hacer, pues grabar las mismas y compartirlas en Internet. Solo tenían ese fin, ayudar a los que no podían asistir. Y antes de empezar a explicar qué es Flip Learning, vamos a tener que hacer una pequeña, una breve pausa semántica. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que, en inglés, el modelo recibe dos grandes nomenclaturas. La primera de ellas, el Flip Learning. Y la segunda, el Flip Classroom. Y, del mismo modo, nos podemos referir a ella en su término más común en castellano, que sería clase invertida. Pero también en castellano vamos a poder escuchar aula del revés o aula invertida. Bueno, y a pesar de que hay esta cierta batalla dialéctica, pues la gran mayoría de docentes y profesionales con los que estamos en contacto aceptan que todas las terminologías se refieren exactamente a lo mismo. Por lo que nosotros vamos a seguir esa guía y vamos a utilizar indistintivamente, durante la presentación de hoy, pues todos estos términos para referirnos a esta metodología. Pues sí, y una vez hecha esta clasificación, vamos ya al que es el Flip Learning, Flip Classroom, aula invertida o como más os guste llamarlo. De forma general, podemos decir que el Flip Classroom es un modelo pedagógico que transfiere parte del proceso de enseñanza-aprendizaje al tiempo fuera del aula, con el fin de utilizar el tiempo de clase para desarrollar procesos cognitivos de mayor complejidad que van a favorecer un aprendizaje más significativo. Como veis, tenéis en pantalla lo que la red de aprendizaje Flip, que sus siglas en inglés van a ser FLN, la definición que ellos nos proponen. Vamos a leerla. El Flip Learning es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual. Y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia. ¿Qué nos acaban de decir? Pues que la instrucción directa cambia del aula al entorno privado de la luz. Con Flip Learning, el espacio colectivo, que es el aula, dispone de más tiempo, esto es muy, muy importante, tenemos más tiempo, ¿para qué? Para analizar, para interactuar, para crear. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando los conceptos que el alumno ha trabajado previamente en su casa. Un trabajo de casa que puede ser un vídeo, pero puede ser un artículo científico, un texto que el propio docente prepare, una presentación, pueden ser muchas cosas diferentes. Y además es importante que las actividades que se realizan en clase sean de las denominadas destrezas de orden superior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las destrezas de orden superior? Pues la taxonomía Bloom, que seguramente la gran mayoría de vosotros la conozcáis, pues lo explica muy, muy bien. La misma nos permite dividir los niveles de adquisición de conocimientos y habilidades en dos, los de orden superior y los de orden inferior. Si elegimos llevar a cabo una metodología de Fliped Learning, Fliped Classroom, aula invertida, estaremos focalizando unas destrezas para el trabajo en casa y otras para el trabajo en clase. Las destrezas de orden inferior, ahí en la pirámide que podéis ver, la que sería la de recordar, comprender y aplicar, serían para la parte de casa. Y las de orden superior, lo que es el análisis, la evaluación y la propia creación, se aplicará en clase, siempre por supuesto con la guía del profesor. De esta forma, la clase se vuelve más práctica y sobre todo también más activa. Sí, y teniendo ya una idea general de qué es Fliped Classroom, vamos a compartir otro elemento que la FLN, recordamos que es la red de aprendizaje Fliped, que podemos tomar como marco de referencia. Y es que la FLN propone cuatro pilares básicos para el Fliped Learning. ¿Cuáles son esos pilares? Primero de ellos, que sea un entorno flexible. Es decir, que tenemos que tener espacios adaptables donde los alumnos eligen cuándo y dónde aprender. También flexible en expectativas, en tiempos de aprendizaje o en evaluación. El segundo pilar será la cultura de aprendizaje. Se cambia deliberadamente la instrucción hacia un enfoque más centrado en el alumno. Y el tiempo de clase se dedica a explorar temas con mayor profundidad y crea más posibilidades de aprendizaje. El tercer pilar es el contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar métodos o estrategias más activas de aprendizaje. Y por último, educador profesional. Es que hay que observar al alumno con el fin de ir adaptando el modelo a su necesidad, tolerando incluso lo que se llama el caos controlado en las aulas. Y bien, llegados a este punto, hay que hacer una importante reflexión. Y es que en base a nuestra experiencia, no creemos ni justo ni beneficioso radicalizar el discurso entre modelo tradicional y nuevo modelo, en este caso flipped learning. Es que un profesor no va a ser ni mejor ni peor simplemente por ejecutar el flipped o por no ejecutarlo. Esto es simplemente una herramienta metodológica más para incluir en el día a día. O sea, no hay que cambiar radicalmente lo que ya mejor hacemos, lo que ya mejor hacéis, que es enseñar. No es un cambio abrupto. La finalidad de esta sesión, por lo tanto, no va a ser menospreciar nada, sino ver las posibilidades que esta metodología nos ofrece y que evidentemente vamos a tener que adaptar a nuestro alumnado. Bueno, hasta este punto ya tenemos una idea general de lo que es el marco teórico, de lo que es el flipped learning y a partir de aquí podremos avanzar en la presentación presentando por qué es positivo aplicarlo y cómo se puede poner en práctica. Pasamos primeramente a este punto, que es por qué utilizar el flipped classroom. Sí, allá de esta metodología expuesta, lo primero que tenemos que analizar es por qué cambiar, para qué vamos a cambiar. Y es que todo cambio debe tener detrás una motivación, la motivación al cambio, la motivación a cambiar como docentes en algunas facetas de nuestro día a día. No es un cambio radical, repetimos, sino que hay que ir construyendo capas y capas sobre él. Es más bien una evolución. Y este cambio nos puede traer cosas muy buenas. Esta metodología puede ayudarnos principalmente a mejorar dos aspectos. Uno, combatir el fracaso escolar. Y dos, darnos cuenta del cambio de modelo de sociedad hacia la tecnología. Hablando de la parte del fracaso escolar, pues hay que reconocer que es un problema que afecta a la educación a todos los niveles. Según Eurostat España, es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de abandono escolar más alta. Estamos hablando que actualmente hay un 19% de los jóvenes entre 18 y 24 años que abandona de forma prematura el sistema educativo. Los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no son tampoco positivos. Tasan el abandono universitario en torno al 18% en una estadística de hace dos años. Además, asumiendo cifras del pasado curso, vemos que solo el 42% de jóvenes entre 30 y 34 años habían complementado con éxito sus estudios. Lo que mejora la posición que comentábamos en las otras estadísticas de abandono escolar, pero no llega al 44% que marca la Unión Europea como satisfactorio. En resumen, estos datos de fracaso escolar son complejos y hasta difíciles de asumir en muchos casos. A su vez, también sabemos que hay profesores que para luchar contra ello, pues utilizan metodologías activas como puede ser este Flipped Classroom. ¿Estamos diciendo con esto que con el Flipped vamos a evitar el fracaso escolar? Pues por supuesto que no, pero sí que es cierto que es una herramienta más para poder luchar contra él. Y respecto al cambio en el modelo de la sociedad, pues vivimos en la era digital, de eso no cabe duda. Estamos en una manera diferente de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender y de vivir en general. Y es que ha cambiado últimamente muchísimo en estos últimos años. Estamos inmersos en lo que CISMUS Baumann, que fue premio príncipe de Asturias de Humanidades en 2010, denomina la sociedad líquida. Y bueno, la erupción de las TIS en esta sociedad evidentemente ha permeado en la educación. Así que todos los métodos que antes eran innovadores, pero tenían dificultades técnicas, ahora son más fácilmente aplicables. Para que tengamos un ejemplo claro, vamos a recordar a Frenet, estandarte de la renovación pedagógica de inicios del siglo XX de la escuela nueva. Tenía una máxima con respecto al alumnado. Él decía que toda pedagogía que no parte del educando es un fracaso, para él y para sus necesidades y sus aplicaciones más íntimas. Y de que nos hablaba, de crear una atmósfera de trabajo idónea para que el estudiante pueda desarrollar actividades formativas y productivas. ¿Qué creó la correspondencia escolar? Se usaron las herramientas más sofisticadas de la época, la imprenta y el correo ordinario, para que los alumnos crearan y compartieran sus obras, las dos cosas. No solo crear, sino también compartir. Pues ahora tenemos herramientas mucho más potentes a nuestro alcance y ejemplos de maestros y pedagogos como Frenet o como muchísimos otros que hicieron cosas muy interesantes que podemos adaptar a nuestra realidad actual. La gamificación, split learning, aprendizaje basado en proyectos. Todos ellos recogen ejemplos positivos e innovadores de todos estos maestros, de todos estos docentes, profesores, y lo adaptan a la era digital. Así podemos decir que nada es nuevo, pero a la vez sí que es nuevo. El alma es recoger todo ese trabajo satisfactorio y bien hecho, y lo nuevo sería utilizar las herramientas y la manera de llevarlo a la práctica. Eso adaptando a la sociedad actual, evidentemente. Y por último, la motivación buena debe ser saber que estamos alineando lo que ocurre fuera de la clase con lo que ocurre dentro. Bueno, ya sabemos, ya conocemos algunas razones por las que puede ser positivo cambiar, o al menos por qué utilizar estas herramientas para, por ejemplo, luchar contra el fracaso escolar o alinear lo que ocurre tecnológicamente fuera de las aulas con lo que ocurre dentro. Pero eso no quiere decir que un docente pueda tener miedo, miedo a enfrentarse a este cambio. Todos cuando cambiamos tenemos un porcentaje de miedo contra el que tenemos que luchar. A mí, para sustentar mi discurso de que no hay que tener ese miedo, me gusta siempre mostrar el modelo de Azcar, que se publicó en el año 99. Y bueno, digamos que es un enfoque estructurado para el cambio individual. Y se basa en una idea muy clave, que es que el cambio organizacional exitoso depende de la capacidad que tengamos para gestionar el cambio individual cada uno de nosotros. Cierto es que muchas veces cuando hablamos de estas nuevas metodologías en el ámbito docente, estamos como esperando. Esperando a que ese cambio nos digan cómo hacerlo y que nos venga de arriba y que nos diga a nosotros cómo llevarlo, digamos, hacia abajo. Y no tiene por qué ser así. Este modelo de Azcar, de hecho, lo niega. Y este modelo, como podéis ver, tiene cinco estadios. Y son la conciencia, el deseo, los conocimientos, la habilidad para adquirir capacidad de 5% y la consolidación y refuerzo. Y si os fijáis, para hacer un cambio indica que hay que hacer estas cinco cosas, ¿no? Analizar cinco aspectos para poder dar el salto y empezar a hacer las cosas de forma diferente, las formas que implicará este cambio. Pero de todos ellos, solo hay uno que se refiere al conocimiento, que es la K. El resto están más relacionados con el deseo de cambiar o mejorar. O sea, teniendo ese deseo, los conocimientos no son tan necesarios. Gracias, Ángel. Y para aterrizar ahora, lo que haría falta para dar el paso a ser profesores flip o más bien para poder incluir ideas flip en nuestras clases, pasamos al siguiente punto de la presentación, que es cómo llevarlo a la práctica. Pues para llevarlo a la práctica presentamos cuatro pasos. El paso número uno es la motivación, alcance y el arranque. El paso dos es preparar el material, por un lado para casa, y por otro lado el material para clase. El paso tres sería la evaluación y seguimiento. Y el cuatro, pues de una forma casi graciosa, hemos puesto al lío. O sea, lo que sería la puesta en marcha pura y dura. Y como primer paso tenemos que tener muy claro que queremos probar este modelo. Porque el flip no permite que actuemos desde la improvisación. Es lo que el modelo ActDark que estabas comentando, Ángel, llamaba conciencia y deseo. Es decir, el convencimiento. Tenemos que estar convencidos y tenemos que tener ganas de hacerlo. Si no, no podemos avanzar. Y también hay que tener en cuenta un aspecto clave. Y es que el flip requiere, como primer paso, programar. De hecho, al principio vamos a tener, entre comillas, que gastar más tiempo. Antes utilizamos tiempo en programar nuestras clases. Ahora tenemos un añadido de preparar, si queremos, vídeos o infografías, presentaciones. Pero no hay que tener miedo, por favor. Porque aunque al principio dediquemos un poquito más de tiempo, más dedicación. Poco a poco iremos mecanizando. Y vamos a ver resultados más positivos. Así que, por favor, sin miedo. Y vamos a ir pasito a pasito. Eso también es importante. Vamos a pensar lo primero que queremos probarlo. Y más adelante ya iremos programando sesiones más profundas. Iremos incluyendo más en cada cuatrimestre, en cada curso. Pero ahora, de momento, pasito a pasito. El segundo paso de estos pasitos a pasitos que vamos a ir dando va a ser la preparación del material. Es la parte que más trabajo conlleva. Y la que más esfuerzo vamos a tener que dedicarle. Y va a ser la más complicada, quizás. Pero, bueno, lo hemos dividido ahora en cuatro grupos de tareas para que lo tengáis más claro. El primero de los grupos de tareas va a ser elegir el tema. El segundo, cuándo aplicarlo. Tercero, elegir un caso, una lectura, que tendrán que trabajar los alumnos en casa. Y el cuarto, diseñar qué actividades vamos a desarrollar dentro de la clase. Venga, pues, ¿cómo empezamos? Eligiendo qué temas, qué contenidos dentro del programa de nuestra asignatura son convenientes e interesantes para este modelo. Ya que cuando hablamos de introducirnos en el flip, claro, no estamos diciendo que absolutamente todo se invierta. No vamos a invertir todo el curso, todas las clases, todas las sesiones. No. Aquello que consideremos que es oportuno, dar la vuelta. Así que repetimos, solo lo que consideramos oportuno. No vamos a invertir todo. Ese es como primer punto, ¿cómo empezamos? Segundo, pensar cuándo voy a utilizar la metodología flip. Cuando programamos la asignatura va a ser conveniente anclar en el calendario los días en que vamos a desarrollar las sesiones prácticas. ¿Por qué es conveniente? Pues, porque además de para tener bien estructurada la asignatura, para reforzar la selección de los temas que son más aplicables. Le damos más vueltas, quizás. Y también es recomendable seleccionar al principio solo cuatro sesiones para todo el cuatrimestre o todo el curso. No empecéis por muchísimo. Vamos a empezar con cuatro. La planificación y la óptima elección de los temas va a ser crucial. Y lo que también decíamos antes, más adelante ya vamos afianzando, podemos consultar con el alumnado qué temas le interesan. Pero vamos a empezar así, ¿vale? Vosotros elegéis el qué, el cómo y el cuándo. Tercer punto. Vamos a elegir un caso, una lectura, un artículo o, ¿por qué no?, muy conveniente, que tú crees tu propio contenido que vas a utilizar como base teórica de las realidades. Entonces, recordamos que al invertir la clase, el alumno siempre va a realizar este trabajo en casa, en el tiempo individual de fuera de clase. Y tenemos que elegir muy bien, en este caso, a esta lectura o preparar muy buen material. ¿El material de qué tiene que ir acompañado? Pues de una serie de preguntas que van a evaluar el grado de adquisición de los conocimientos. Es decir, que preparamos el caso, la lectura o el material, pero lo tenemos que acompañar siempre de preguntas. Conseguimos así que el alumnado se autoevalue, pero también tenemos nosotros resultados. Si ofrecemos esas preguntas y el alumno nos las hace llegar antes de la clase presencial, nosotros sabemos preparar los 10 primeros minutos de clase, de la clase presencial, que van a ser precisamente para eso, para resolver dudas, para ayudar a los alumnos. Así que van a ser muy, muy, muy útiles. Por último, tenemos que diseñar qué actividades vamos a desarrollar dentro de la clase. Entonces, vamos a ofrecer tres claves dentro de este apartado, que van a ser muy útiles dentro de lo que nosotros hemos visto en las aulas y sabemos que ya motivan al alumnado y que promueven un aprendizaje más concreto en la asignatura, a la vez que en integrar, ojo. Clave 1, que sean ejercicios prácticos y tienen que incluirse dentro de lo que antes decía Ángel, que son las actividades de orden superior según la taxonomía del LUM. Estos ejercicios pueden ser de tantos tipos como se os ocurran. Hay profesores que proponen los ejercicios muy partidos a los del examen final, otros que plantean problemas que han de resolver, que eso bien desarrollado puede desarrollarse como ADP o aprendizaje basado en proyectos. Y, ojo, es muy entregable. Y también puede llevar a cabo quizás un debate o alguna actividad de ese tipo. Entonces, que sean ejercicios muy prácticos, clave 1. Clave 2, que muchas de estas actividades sean grupales. No todas tienen por qué serlo, pero muchas sí. Porque de esta manera los alumnos se sienten apoyados en el grupo, crecen dentro de él, aprenden de los compañeros. Esto desarrollado sería un peer-to-peer instruction. Y también estamos desarrollando competencias transversales que van a ser muy útiles en su futuro laboral. Que de esto a veces nos lo digamos. Porque en el futuro laboral tendremos a trabajar en equipo. Ahora bien, agrupamos. Pero ¿cómo agrupamos? Pues podríamos decir que ellos formasen en su grupo. Pero lo verdaderamente enriquecedor va a ser que el profesor utilice un sistema en el que cuadre grupos que no se repitan. Es decir, que si vamos a desarrollar cuatro sesiones, como decíamos antes, cada una de esas sesiones los alumnos van a trabajar con compañeros diferentes. Y vamos a ir ya con la tercera clave, que va a ser la calificación o nota. Y es que hemos constatado que un motivador primordial es que califiquemos las sesiones esenciales. Es que su trabajo y el éxito deben verse reflejados en la calificación final. Así conseguimos un grado mayor de implicación y, por tanto, de aprendizaje. Y además podemos plantearnos dentro de la calificación y evaluación que haya una heterovaluación, que es que nosotros, el alumnado, pero también una auto-evaluación, una co-evaluación e incluso una evaluación del alumnado a la guía del profesor. Un poquito más os voy a decir. Vamos a dar unos consejos muy útiles. Hemos dicho que los diez primeros minutos de clase presencial los dedicamos a resolver dudas. Pues es una oportunidad muy interesante de explotar una especie de tutoría invertida. Aquí también podemos invertir. Podemos hacer que los alumnos que no van a las tutorías se beneficien de una tutoría invertida. Evidentemente mantenemos la típica, la clásica. Pero es interesante también este punto. Y también, siguiendo el tema de las inversiones, tenemos que rediseñar el espacio. Hemos invertido el tiempo. Ahora invertimos el espacio. Tenemos que tener un aula en la que podamos agrupar cómodamente. Si el aula no lo permite, sería importante buscar soluciones en otros espacios de la universidad o de las facultades para desarrollar las sesiones prácticas. Ya hemos conocido lo que es el paso 2, lo que es preparar todo este material, que es clave. Y aquí es importante también la parte de evaluación y seguimiento, aunque va de alguna forma pegada al propio material en la preparación del material tanto de casa como de clase. Es importante siempre tener en cuenta que esta evaluación debe ser constante y de diversas maneras, ya que, como decíamos, los propios alumnos se van a estar autoevaluando. A la vez que nosotros también tendremos que estar evaluando sus respuestas, ya sea en diferentes partes del material que hayamos enviado previamente o en cualquier aspecto que veamos relevante. En el aula no solamente tendremos que evaluar, sino que también debemos calificar. Ahora, pues, tenemos, una vez que damos este paso metodológico, tenemos la misión de hacer ver al alumnado que invertir la clase es beneficioso para ellos. Así es hecho, pues, que tenemos que explicar muy, muy bien la manera en la que se va a trabajar y que está precisa de un trabajo previo al que es posible que no estén acostumbrados. Pero que es eso que, de alguna forma, va a repercutir también y muy positivamente en su aprendizaje. Utilizando esta metodología es muy importante que le demos un valor calificativo a la evaluación de todo. O sea, hay que asignar siempre un tanto por ciento de la nota final a cualquier actividad o proyecto que se desarrolle en clase. Bueno, Jalio, ahora toca probar y aprender y hacer que aprendan. Aunque parezca que este paso una obviedad, el de ponerlo en marcha, sin duda es complejo también. Y es que no os imagináis el número de docentes que llegan a preparar las sesiones Flipper y luego en el momento de lanzarla no se atreven. Así que, por favor, no tengáis miedo. Vamos a recordar para eso algunas ventajas que hemos ido comentando, pero vamos a agrupar para que las tengáis claras. Ventajas que siempre hemos considerado. Ventajas que el docente llega al aula conociendo las dificultades que han tenido los alumnos en la visualización del vídeo, en la infografía, en la presentación, en el artículo que les hemos hecho llegar. El alumno ya ha visto el contenido previamente y va mejor preparado al aula. Otra ventaja es que el alumno puede ir a su ritmo, viendo el vídeo, si es un caso de vídeo, tantas veces como quiera, o preparándose en su casa el contenido. Y también se autoevalúa, que es muy importante, fomenta la independencia. Tercera ventaja, las experiencias son casi siempre muy motivadoras para los alumnos. Y la cuarta es que el aprendizaje es más significativo porque intentamos crear todo lo posible en el aula. También hay ciertas críticas o dificultades que os vamos a comentar un poquito. La primera es que, ya lo hemos dicho, hay una gran carga de trabajo previo. Y es cierto que al iniciarnos, sobre todo, la podemos notar mucho. ¿Qué aconsejamos? Que nos apoyemos en compañeros. Si no los tenemos dentro de nuestra facultad o de nuestra universidad, vamos a Twitter. En Twitter, muchos compañeros que están dentro de esta metodología comparten, ayudan. Podemos reutilizar contenido suyo, podemos hacerle todas las preguntas que queramos. Así que no dejéis de aprovecharos de Twitter, que hay muchos compañeros que comparten sus experiencias. Y segunda dificultad también que más encontramos y que más nos decís, las herramientas TIC. Pero esto es un paso por el que todo hemos pasado y tenemos que poco a poco probar, no tener miedo. Y al final iremos mejorando y probaremos nuevos retos y nuevas herramientas. Ya para finalizar, tenemos unas recomendaciones sobre herramientas a utilizar que van a facilitar insertar el Flip Classroom. Y sobre estas herramientas, pues sobre todo nos vamos a centrar en la parte de crear el material, tanto para casa como para clase. Aunque es importante, además de la parte de crear material, ver cómo compartirlo, de eso no vamos a profundizar. Porque de alguna forma sabemos que la gente que nos estáis escuchando, estáis en universidades y en todas, pues siempre suele haber un campus virtual. Tecnología Moodle o Blackboard, que la verdad que es perfecto para ello. Las herramientas que vamos a presentar para crear los materiales son esas tres que veis en pantalla. El Screencast-O-Matic, Geniali o Sputtle. Y bueno, también una cuarta que no está en esta diapositiva y que son los cuestionarios de Google, que servirán para acompañar la teoría y se le envía previamente a los alumnos. Mira, pues este programa que tenemos ahora, que vemos ahora, está más focalizado aquello que quieran grabar. O bien grabarse una sesión, que no es tan común, como nos estáis viendo Ángel o a mí, o grabar la parte de la derecha, una presentación. Preparas una presentación y grabas esa presentación y haces una explicación. Bueno, el programa es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir pasando la presentación y darle a grabar. Se va grabando todo y eso se lo mandáis a los alumnos. Se llama Screencast-O-Matic. Sencillísimo de utilizar. La siguiente ya la conocéis. Y el que no la conozca, sí que la conoce. ¿Por qué? Porque es la que estáis viendo en la presentación, Geniali. Con esta herramienta hacemos presentaciones muy llamativas. Podemos incluir, que es lo más importante, animaciones. Podemos incluir vídeos. Podemos incluir enlaces. Es decir, podemos enriquecerlas. Así que una presentación enriquecida que mandemos al estudiante puede ser muy útil para el Clip Classroom. Y esta siguiente que vemos ahora nos permite, también focalizada a los que vayan a utilizar vídeos, incrustar preguntas dentro del propio vídeo. ¿Recordáis que decíamos que tenemos que mandar preguntas a alumnado? Pues con este programita podemos incrustar las preguntas dentro del propio vídeo. Así que también es muy útil y es sencilla. Y bueno, también Jael nos va a presentar otra serie de herramientas. Así que Jael, cuando quiera. Sí, gracias Cristóbal. Bueno, tanto Cristóbal como Ángel han hablado de utilización de herramientas fuera del aula, en el tiempo del alumno, ir un poco de la parte colectiva a la parte individual, transformando el ambiente de aprendizaje en un aprendizaje práctico, dinámico, interactivo. Y de alguna manera poder personalizar el aprendizaje lo más posible. Bueno, aparte de las herramientas que han comentado ya, que están al alcance de todos, pues comentaros también otras herramientas que tenemos en Pearson y que os pueden servir para todo lo relacionado al Clip Classroom. Que son nuestros Pearson MyLab, Pearson Mastering y MyLab en español. Y bueno, ¿qué son estas herramientas? Estas herramientas son herramientas online e interactivas que sirven a los profesores para hacer seguimiento de sus alumnos, poder asignar actividades o test para que hagan justamente fuera del aula. Tienen evaluación automática, individual y personalizada. Y sobre todo, para mí, una parte clave es que sirve para ahorraros tiempo, ¿no? Ese tiempo de preparación de ejercicios y tareas, ya que tiene nuestro contenido y nuestras preguntas Pearson, ¿no? Entonces, eso está relacionado con lo que comentaba Cristóbal, ¿no? Del tiempo de preparación previo que se necesita, pues estas herramientas os pueden ayudar para ahorrar un poquito en ese tiempo de preparación. Y luego también, por otro lado, tenemos otra herramienta que se llama, bueno, estas son las herramientas Pearson, MyLab y Pearson Mastering. Y también las tenemos en español, MyLab en español, que podéis ver en la presentación. Y otra de las herramientas que podréis encontrar y que pueden ser útiles también es una que se llama Learning Catalytics. Learning Catalytics es una herramienta online que permite interactuar con el alumno fuera y dentro de clase. Permite trabajo colaborativo, fomenta el trabajo en equipo y hacer el uso de tecnología en clases para identificar, por ejemplo, dónde están fallando más los alumnos. No sé si conocéis, por ejemplo, el Cahoot, que es como un Cahoot, pero, digamos, que permite medir muchas más cosas, es una herramienta mucho más potente, más interactiva. Por ejemplo, puede agrupar a los alumnos según sus respuestas. Podéis ver un SITMAP, que se llama, ¿no? Donde podéis situar a los alumnos según sus respuestas y la herramienta es capaz de agruparles incluso según sus respuestas. Y es una herramienta que se puede trabajar perfectamente, se puede utilizar perfectamente fuera de clase, se puede programar. Y lo dicho, ¿no? Puede medir muchas cosas, además de que también incluye preguntas de Pearson, ¿no? Con lo cual ahí también tenéis ese ahorro de tiempo en cuanto a la preparación, porque ya tenéis preguntas incorporadas de calidad Pearson. Así que, bueno, esas son herramientas que os queríamos contar que tenemos en Pearson, aparte de las que tenéis y que ya os han recomendado los ponentes. Entonces, ahora, bueno, si quisiste recibir más información o una demo de estos productos, nos podéis escribir a marketinguniversidad.pearson.com. Así que, sin problema, os podemos hacer llegar más información de cualquiera de estos productos. Y, bueno, con esto daríamos, digamos, por finalizada la parte de la sesión. Os he visto ahí muy activos en la parte del chat. Así que, bueno, con esto cerraríamos la parte más expositiva. Queríamos dar unos minutos a la parte de preguntas, que creemos que es muy bueno para la sesión. Esperamos que haya sido interesante, clave y, sobre todo, útil. Así que, bueno, ahora tenemos unos minutos para preguntas que nos podéis hacer llegar en el chat. Tengo una aquí apuntada que comentaba un profesor, ahora tengo que buscar el nombre, pero, bueno, preguntaba ¿Cómo se consigue que los alumnos pasen de hacer el trabajo previo en casa? Bueno, creo que era, Cristóbal, una de las tres claves que comentabas. Si quieres recordarla. Sí, es verdad que cuando nosotros propongamos esta metodología, hay alumnos que no van a querer. Es verdad, es así. Porque realmente no están acostumbrados a trabajar previamente. Están acostumbrados a ir a clase, escuchar, tomar apuntes, bueno, vale. Realmente lo más efectivo es que ellos sepan que el trabajo que van a realizar fuera de casa va a ser muy aplicable a las actividades que vosotros vais a proponer dentro del aula y que encima, eso lo decía también, esas actividades tienen que tener un valor en la nota. No solo evaluarlo, el proceso siempre, evidentemente, estamos evaluando, pero que las califiquemos. Entonces, que pongamos las cuatro sesiones que preparamos para todo el año para empezar, que tengan un valor en la nota. Es como realmente les engancha, porque muchos de primeras, es verdad, no van a querer trabajar. Pero si tú en el programa les dices, mira, estos cuatro días vamos a trabajar de una manera más activa en clase, podéis hacerlo por grupo, si lo enlazamos con el AP, con ABT, perdón, aprendizaje basado en proyectos, va a ser brutal. Tú le das una calificación, quizá va a ser la mayor motivación para el alumnado. Vale, sí, hay algunas preguntas relacionadas sobre ello, ¿no? Dicen, a mí me gustaría saber cómo gestionar los alumnos que no siguen el método y no hacen las tareas de casa, ¿no? Pero yo creo que en parte ya está respondido, pero sí, si alguien quiere añadir, Ángel, ¿quieres añadir algo más? Sí, bueno, es que este es un debate que Cristóbal y yo tenemos muy a menudo, en casi tiempos de café, si me apuras, ¿no? Y es por qué un alumno va a hacerse, ¿no? ¿Por aprender o por aprobar? Pues es que no es ni blanco ni negro. Obviamente la gente va a cualquier institución educativa por lo que va a aprender, pero también por obtener, como que dice, un título. Por eso todo lo que sea un alineamiento claro y real con la propia evaluación, con la propia puntuación, pues eso es lo que dará, digamos, el encaje a todo, ¿no? De hecho ahora, en algunas de vuestras universidades seguramente tendréis los famosos créditos ETS. Pues las tareas, por ejemplo, que hay que hacer en casa podrían llevar esa evaluación continua, ¿no? Esos puntos para la nota final. O sea, que de alguna forma todo lo que se pida hacer a un alumno también tenga un reflejo en la puntuación. Porque si no es difícil alinear motivaciones teniendo en cuenta esa dualidad mental a veces que hay sobre el aprender o aprobar, ¿no? Perfecto. Gracias, Ángel. Nos están preguntando sobre, bueno, sobre las herramientas, ¿no? Si podemos enviar los enlaces de las herramientas que hemos recomendado aquí. Sí, sí, las incluiremos en la presentación para que tengáis los enlaces. Y por otro lado, lo dicho, al final vamos a comentar cómo podréis tener la presentación, pero no os preocupéis porque a todos os los vamos a enviar por email, a todos los que os habéis registrado. Así que no hay problema y añadiremos los links a las herramientas. Entonces, ah, bueno, alguien comentaba que quería ver algo como más práctico, ¿no? Que le gustaría. Sí, digamos que esta iniciativa tiene 45 minutos contar lo más relevante, de una manera introductoria, este tema, con una parte de recomendaciones, herramientas útiles, etcétera. Pero sí que es verdad que si alguno de vosotros está interesado en una formación más en profundidad, podemos preparar un programa para vosotros sin problema. También lo comentaremos al final. Sí, dice Juan Domingo que vais a realizar un congreso de tecnologías de enseñanza y aprendizaje. Me parece muy interesante. ¿Con quién me puedo poner en contacto? Pues sí, con cualquiera de nosotros. Al final os voy a dar mi email y si no, con cualquiera de nosotros os podéis poner en contacto para participar en este congreso. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que están sobre todo relacionados con la presentación, las herramientas, los enlaces. Y bueno, un poco intentando que, comentando sobre que el tema de los alumnos, ¿no? Tienen que ser conscientes de su rol, de no ser tan pasivos. Y yo creo que es parte de lo que estabais también comentando, Ángel y Cristóbal, sobre este tema. O sea, no sé si podéis dar algún consejo también de cara a ello. Sí, bueno, uno de los consejos va en relación con un comentario que veo en el chat de Íñigo. Dice que observa mucha relación con el aprendizaje colaborativo y con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? De lo que es el Fliped Classroom. La verdad que en estos webinars que estamos haciendo en Pearson son de tres metodologías diferentes. Pero tanto a Cristóbal como a mí, cuando preparábamos los contenidos nos costaba mucho separarlas. Porque lo habitual es que un docente que empieza a profundizar en estas nuevas metodologías es que picotea un poco de todo y de alguna forma todas las ideas las vaya aplicando en sus clases. Por supuesto que sí. De hecho, es totalmente compatible. De hecho, se puede hacer un aprendizaje basado en proyectos que también tenga ideas para trabajo en casa. O sea, el trabajo en clase puede ser especialmente un proyecto a desarrollar. Así que la idea es eso, ¿no? La idea sobre todo es extender ideas en el cerebro en base a estas nuevas metodologías. Y vosotros, que lo que mejor sabéis hacer es enseñar, pues ver cómo las podéis aplicar. Veo que algunos también en el chat decíais, yo creo que lo mejor es empezar con pequeñas tareas bien planificadas. Pues perfecto. Eso yo creo que ya es una idea que de alguna forma se ha activado, ¿no? Habéis visto cómo son vuestras clases y habéis visto que esas tareas pequeñas bien planificadas pueden ser lo que podéis aplicar. O sea, esa es un poco la idea de todo, ¿no? Que vayáis tomando ideas para poderlas aplicar y ideas perfectamente combinables siempre. Sí, sí, aquí comentan, ¿no? Es importante perder el miedo y lanzarse. Sí, sí, y comenzar a hacerlo, ¿no? Claro, que da miedo y es que da miedo al principio porque no sabemos, no lo hemos hecho antes, no sabemos si los alumnos van a responder, si van a aprender así, pero es que por experiencia decimos que sí que aprenden más. Porque hacen las actividades que normalmente hacían fuera de clase, dentro de la clase, con la supervisión del profesor. Si nosotros agrupamos la clase del aula, agrupamos grupos de 4 o 5 y les proponemos un pequeño reto, ya nos estamos introduciendo un poquito en ABP, un pequeño reto para que entre los 4 o 5 lo consigan, el profesor va dando vueltas por los grupos, les va guiando, les va ayudando, entonces también se crea otra sinergia, se ayudan entre ellos, el profesor también ayuda, como tienen un reto parece que se motivan más a aprender, no sé, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Sí, el otro día leía una frase de Nelson Mandela, no recuerdo exactamente cómo era, pero decía algo así como que si gano, pues he ganado, pero si pierdo, he aprendido, ¿no? Si en algún momento me he equivocado o hay algo que no ha funcionado, he aprendido, ¿no? Entonces en cualquier caso siempre sale algo bueno. Bueno, fenomenal, sí, bueno, voy a, tenemos un par de minutitos para hacer el cierre de la sesión, así que bueno, me parece que no hay más preguntas en general que abordemos, ¿no? De cara también a ya finalizar la sesión. Bueno, pues con todo lo que hemos estado comentando, pues ya daríamos un cierre de la sesión y simplemente quiero recordaros algunas cosas porque veo que hay algunas preguntas sobre ella, sobre esto, así que bueno, os lo comento. Os recordamos que esta sesión ha sido grabada, que se compartirá junto con la presentación, con enlaces y ejemplos. También nos haremos llegar el enlace a una encuesta porque vuestra opinión y sugerencias son muy importantes para nosotros. He apuntado aquí un comentario de Arantza Arruti sobre, pues el tema de incluir, ¿no?, en este tipo de sesiones hablar de competencias, y aparte de los contenidos, ¿no? Entonces es muy buena sugerencia, muchas gracias. Así que bueno, os haremos llegar esta encuesta para que por favor nos hagáis llegar vuestras sugerencias. Y vamos a enviar por email a todos los registrados a la sesión, la grabación, la presentación. En la presentación vas a tener las herramientas, los enlaces, así que ahí vais a tener. Y he visto que ha habido alguien que no se ha podido unir a otras sesiones, mientras estéis registrados a esa sesión vais a recibir todo el material. Así que no hay problema porque vais a contar con todo ello. También lo que decíamos, ¿no? Para aquellos que queráis una información más en profundidad sobre este tema, podéis poneros en contacto con nosotros al mismo email, o también os dejo aquí mi correo personal a que me podéis inscribir también sin problema. Y bueno, si estuvisteis interesados, podemos preparar un programa personalizado de formación, sobre este o cualquiera de los temas que hemos estado dando en nuestros webinars. También comentaros que para aquellos que estén interesados, podemos emitir un diploma digital de participación, que enviaremos en PDF por email. En la web tenéis información de contacto para solicitárnoslo y si no, bueno, también me podéis escribir al email que habéis puesto en el chat, correcto, que es el de marketinguniversidad.finson.com. Y luego por último y no menos importante, no sé si habréis visto en nuestra web que vamos a hacer un sorteo. Era como un pequeño regalo, ¿no? Para todos los que habéis participado y os habéis unido a esta sesión. Así que, bueno, queríamos hacer un sorteo y vamos a sortear un acceso a un MyLab en español para el curso de aprendizaje y competencias TIC. Lo comunicaremos al ganador y en nuestros canales de comunicación contando con su permiso. Así que, bueno, esto sería todo. Cierro con nuestro lema de Pearson Always Learning. Siempre aprendiendo, que todo sea nunca dejar de aprender. Muchísimas gracias a todos por vuestra valiosa participación, asistencia. Muchísimas gracias, Cristóbal y Ángel, por todo lo que aquí habéis expuesto y comentado y por vuestra educación y profesionalidad. Así que, muchísimas gracias. Gracias a todos de nuevo. Hasta pronto, si os uniréis a las sesiones que tenemos hoy por la tarde o las que tendremos la próxima semana de gamificación. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo a todos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.